Bienvenidos a un segmento más de Credit Myers TV. Mi nombre es César Barcedinas y soy directora en el equipo de finanzas públicas de Standard & Poor's. Conmigo el día de hoy está Daniela Brandaza, directora senior de análisis de calificaciones de estados y municipios en América Latina. Bienvenida Daniela. Muchas gracias César. Vamos a hablar el día de hoy de perspectivas de calificaciones de gobiernos subnacionales en América Latina. ¿Nos puedes comentar cuál es el escenario general en la región? Sí, nosotros tenemos calificados más de 70 gobiernos locales en América Latina, calificaciones de gobiernos subnacionales. Y de estas más de 70 calificaciones, para 2014 estamos esperando que más del 70% de estas calificaciones se mantengan con perspectiva estable. Alrededor de 20% pudieran estar con perspectiva negativa. Al cierre fiscal 2013 tenemos alrededor de 18% que está con perspectiva negativa. Y creemos que esa proporción es muy probable que se mantenga en 2014. Y lo que sí es diferente de años pasados es que tenemos ahora un porcentaje menor al 10%, pero con perspectiva positiva. Que eso nos indicaría que hay posibilidades de que en la región pueda haber algunas alzas de calificaciones. Y distinguiendo por país, por ejemplo, si hablamos de Argentina. Bueno, en el caso de Argentina, los gobiernos locales en Argentina, las provincias, son las que tienen un marco institucional más débil. Es el más débil de la región comparado con Brasil, con Colombia y con México. Y hacia adelante lo que vamos a estar observando en 2014 es las presiones fiscales que creemos que las provincias van a tener, especialmente por las negociaciones salariales. Y también el refinanciamiento de la deuda que tienen con el gobierno nacional. Y sobre Brasil, ¿cuáles son las perspectivas de los gobiernos subnacionales? En el caso de Brasil, todos los gobiernos que tenemos calificados están con perspectiva estable. Creemos que durante los siguientes 12 meses esto se mantendría. La mayoría tienen grado de inversión. Aunque sí hemos estado observando mayores presiones presupuestales. Y algunos estados registrando mayores déficits fiscales comparado con los últimos dos años. Entonces, por un lado vamos a estar también observando, y estamos en nuestro escenario base, estimando ligeros déficits fiscales en algunos estados. Y por el otro lado vamos a estar monitoreando el posible refinanciamiento de deuda de las entidades de los estados y de las ciudades que tienen con el gobierno central. Y que pudieran traerle mejores condiciones para los próximos años. Y finalmente, ¿en México cuál es la situación? En el caso de México, la recientemente aprobada reforma fiscal sí le va a generar en 2014 mayores ingresos para los estados y municipios. Lo vemos inicialmente positivo para los presupuestos que tienen una flexibilidad financiera muy limitada. Sin embargo, también creemos que de no seguir con ajustes importantes en algunos estados, como pudieran ser Nuevo León o Michoacán, estos recursos se diluirían sin generar un impacto importante en las finanzas. Estructuralmente no creemos que la reforma fiscal haya cambiado la situación fiscal o cambie la situación fiscal de los estados y municipios en México. Pero definitivamente que estos nuevos recursos son positivos. Y en este sentido, ¿cuáles serían tus estimaciones de crecimiento de la deuda de los estados y municipios para 2014? Bueno, en el caso del crecimiento de deuda, sí estamos estimando que la deuda pueda crecer alrededor de 10% en relación a cómo cierra en el ejercicio fiscal 2013. Y creemos que sí va a ser ligeramente superior de lo que hemos visto en crecimiento entre 2012 y 2013. Entonces, en términos generales, estamos estimando un crecimiento de deuda en México para los gobiernos subnacionales menores al 10% de lo que ha cerrado en diciembre de 2013. Muchas gracias, Daniela. Y gracias a ustedes por su atención. Nos esperamos en otro segmento más de Creative Matters TV. Gracias.